El colectivo de artesanos azul y blanco conformado por excarcelados políticos denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el constante asedio que reciben por parte de la policía y simpatizantes del gobierno cuando realizan las ferias azul y blanco en distintos departamentos del país. El día 3 de noviembre fuimos amenazados de muerte por parte de paramilitares, Policía Nacional de Granada y simpatizantes de gobierno, por lo cual el mismo día decidimos retirarnos de nuestras labores como artesanos. Nos fuimos a eso de las 12 en punto del mediodía, por seguridad hacia un punto de Granada, donde permanecimos por varias horas y luego nos marchamos hacia Managua, pero en el transcurso nos dieron persecución. En Granada fuimos amenazados por parte de la policía simpatizante del gobierno y paramilitares, donde en algunos casos de ellos sacaron cuchillos amenazándolos con señales de muerte e incluso faltaron el respeto a las mujeres que estaban en el colectivo. Lo que nosotros hacemos, lo que pueden ver ustedes ahí, es vender, porque a nosotros se lo ha prohibido el trabajar, el movilizarlo, el expresarlo. El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, indicó que el gobierno debe parar esta ola represiva y dejar que los excarcelados trabajen de esta forma, para mantener a sus familias. El empleo formal cada vez es más difícil, por lo tanto los nicaragüenses, todos sabemos que nuestra cultura es ser ciudadanos trabajadores, y de una u otra manera buscamos el pan, por supuesto, de manera digna y honrada, y es lo que están haciendo estos ciudadanos. Sabemos también cómo los excarcelados políticos han sido estigmatizados por parte de las autoridades, partiendo de que sus récordes policías, a pesar de que por imperio de la propia ley de amnistía que el mismo gobierno decretó, deberían de quedar limpios. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.